Yo pienso que faltaría esa motivación No como tal para hacer las cosas Sino como el extra que te impulsa A comportarte de cierta forma con la gente No me lo imagino mucho Pues muchísimas personas estaríamos en la situación de soledad De friandad Y en el sentido de no entender nuestra razón De por qué tener una comunicación con alguien más Quizás solamente viviríamos por sobrevivir Y no experimentando las bellezas de la vida Cierto que no hubiese por quién vivir, ¿no? Como inerte, muerto, gris No sé si existiría Creo que sería demasiado cruel el mundo No, también no existiría la pasión por las cosas Por lo que haces, por lo que... Por ejemplo, lo que comes El amor a los animales El amor a ti mismo Sería todo muy gris En un mundo realmente gris, yo creo No existirían todo lo que comúnmente le da una felicidad a las personas Para mí, el amor no es un sentimiento Sino es el sentimiento que existe Porque cuando tú tienes amor Tienes todo lo demás Tienes libertad, tienes tolerancia Tienes amistad, tienes respeto Y se basa en que el amor es una decisión Entonces no existirían realmente las cosas que le dan un sentido a la vida Tienes un poco amargada porque no habría sentimientos Y habría personas que no se hicieran No existiría la pasión por hacer las cosas No existiría como que algo, una meta Como para tú querer lograr tus trabajos El querer conquistar una pareja De verdad creo que no tendría sentido Pues mucha violencia Pues la gente no se comunicaría con respeto Sería viendo Creo yo no Pero estaría viendo Como que más apartado Como que la gente no tendría mucha comunicación con otra gente Existen todas las cosas malas hoy en día Es porque no hay amor O no han decidido tener amor Si no existiera ese sentimiento Faltarían Te faltarían muchas cosas por Por expresar o por conocer Si no tuvieras esa capacidad Que yo la amo mucho Si no quisiera conmigo Pues Sofía te quiero Mi amor te amo mucho De verdad haces de mis días Fantásticos El con solo verte de verdad Me haces una mejor persona Y creo que Eres lo mejor Que puede existir en esto Amense Llamen a las demás personas No las critiquen Porque así como ustedes se quieren Pueden querer a las demás personas No se fijen nada más en lo físico Y fíjense en lo interno No se fijen nada más en lo físico No se fijen nada más en lo físico No se fijen nada más en lo físico No se fijen nada más en lo físico